Te voy a enseñar un truco. Es un detector de lluvia. Funciona muy fácil. Se pondría fuera en el exterior para que cuando llueva, esta casoleta se llene de agua. Una vez llena, mando una señal al programador para que este corte lo que es el riego. ¡Suscríbete al canal!